Tienes que concentrarte en las habilidades que sí tienes. Tardará más de lo que quieres, dolerá más de lo que crees. Tu corazón es la batería, la respiración es el bajo. Si los controlas, tú te controlas. ¿Quién diría que vengarse sería tan motivador? ¿No, Blake? El ritmo de la venganza. Este domingo, por FX.